¿Qué es Catalina Vivas? Ustedes saben que me encanta abrir espacio al emprendimiento y mucho más si es a mujeres. Hoy en Se Rompe el Techo de Cristales traigo a una aprendedora que lo que quiere es ayudar a otras mujeres para que logren sus objetivos. Así es que veamos esta historia que tiene una serie de páginas para que se convierta una agenda en todo un plan de vida. Ella es Catalina Vivas, nos visita de Cali, Colombia y en esa ciudad decidió emprender, buscar ese proyecto de vida, pero sobre todo poner en marcha eso que aprendió en otra compañía y que le dio resultado, pero ahora al servicio de otras personas. Veamos un poco de ese emprendimiento. Catalina, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerte acá. Muchísimas gracias Paola, eres muy amable. Catalina, cuéntanos un poco cómo nace este emprendimiento. Bueno Paola, pues todo empezó porque yo trabajaba en compañías de consumo masivo y planeación estratégica era el método que utilizábamos. Entonces cuando empecé a trabajar todo el tema de misión de la compañía, visión de la compañía, cuáles eran los objetivos de mi cargo, qué debía lograr, pues yo empecé a trabajar eso y dije, mi vida necesita planeación estratégica. Me di cuenta que yo no sabía cuál era mi propósito de vida, que era como una nube que lleva el viento, que las circunstancias lo van llevando a uno. Entonces decidí aplicar todos estos conceptos a mi vida buscando un sueño y pues con el paso del tiempo y siendo muy disciplinada lo he ido logrando. Y ahí es cuando comienzas con tu emprendimiento y con un producto específico y es esta agenda en donde no solamente cuentas teoría de qué es misión, qué es visión, sino que pones la tarea para que cada uno lo haga y ya no la misión y la visión corporativa, sino personal. Cuéntanos qué significó poner en marcha este proyecto en 2017 y que hoy sea una realidad con resultados que te lo dicen las mismas mujeres. Fue maravilloso porque las mujeres tenemos muchas ideas y sueños en la mente, pero con la agenda tuvimos la oportunidad de ponerlas en práctica, como de estructurarlas. Como el caso de Estefanía Morales, por aquí la veo en el mes de julio, la diseñadora de Tiffany Accesorios. Lo que haces entonces es recoger ese uso que le dan a la agenda y que de manera testimonial le cuenten a otras mujeres que sí es posible hacer realidad los sueños. Así es. Entonces durante todo el año recibíamos llamadas donde me decían, Cata, tu agenda me ayudó a organizarme, yo cumplí mis objetivos gracias a la agenda, ahora soy más disciplinada. Entonces listo, teníamos un súper buen producto, pero como emprendedores pues estaba la limitante y necesitábamos comercializarlo. Entonces a través de redes sociales, a punta de redes sociales y tocando puertas de tiendas multimarca como Señor Zorro acá en Medellín, en la ciudad de Cali Colectivo Creativo, Bendita María María, El Desban, entre otros. Pues qué bueno para esas empresas, entidades, colectivos de creativos, como mencionaba Catalina, que le abren la puerta a estas emprendedoras. Verdad que vale la pena destacarlos y decirles pues que así como ella, hay unas listas especiales de estrategias cada mes, un calendario y algo también bien importante, y es el presupuesto mensual. Porque si bien hay muy buenas ideas, qué bueno organizarnos financieramente, de tal manera que haya ese círculo permanente de realmente buscar ese crecimiento en todas las dimensiones. De verdad Catalina, que muchísimas gracias y felicitaciones por este emprendimiento. Muchas gracias, muchísimas gracias. Este es Negocios.